Ok, ¿cómo lo limpiamos? Cuando tú te bañas, primero te enjabona y todo eso, y después ¿qué haces? Te compras una serie de coco, puede ser de sésamo, de almendra, yo he encontrado que el coco es el mejor porque no es grasoso, no te ensucian la ropa, todo eso. Y simplemente te lo haces así y te lo pones en la silla del lingle, ¿ok? Si tienes la barba, también es la barba, ¿ok? Si quieres en el pelo también, pero lo importante es la barba, las asilas, el lingle, ¿ok? ¿Qué hace eso? Que te mantiene fresco, además eso sirve pues a nivel glandular porque para las glándulas, la glándula linfática no le hace ningún tipo de daño, lo que te estoy diciendo, yo puse un poquito en una tallita de pane, hacer de coco, eso es purísimo, eso no va a dar ningún tipo de problema, yo me lo puedo comer, ¿sí? Hace de coco, coco, ¿ok? Entonces es una cosa muy buena.